Y sigue, Felipe Caballero Nuestro único testigo es aquel rincón Y la luna que nos mira en esa gran noche de amor Donde nos acariciamos con locura Y la luna nos envidia en esa gran noche de amor Donde sudan gotas de todo mi cuerpo Sedientos de amor Escondidas nos amamos En aquel rincón, en aquel rincón Donde tú y yo nos desnudamos En aquel rincón, en aquel rincón Nuestro único testigo es aquel rincón Y la luna que nos mira en esa gran noche de amor Donde nos acariciamos con locura Y la luna nos envidia en esa gran noche de amor Donde sudan gotas de todo mi cuerpo Sedientos de amor Escondidas nos amamos En aquel rincón, en aquel rincón Donde tú y yo nos desnudamos En aquel rincón, en aquel rincón Donde tú y yo nos desnudamos En aquel rincón, en aquel rincón Donde tú y yo nos desnudamos Lloro porque te quiero Lloro porque te extraño Lloro porque me faltas tú Lloro porque me haces falta Lloro porque estoy sufriendo A mi modo de estar sin ti Lloro y lloro Lloro porque así me consuelo De que ya no estés junto a mí Y es que si yo no llorara Sé que no soportaría Hasta a mí podría morir Por eso lloro Porque necesito estar vivo Por si decidieras volver Lloro porque te quiero Lloro porque te extraño Lloro porque mi corazón sufre Y tú que no regresas Y yo que lloro tanto Por la distancia entre los dos Lloro y lloro Lloro porque si me salgo Me moriré atormentado Por esta desilusión Lloro y lloro Como si llorar me sirviera Para que regreses a mí Lloro porque te quiero Lloro porque te extraño Lloro porque mi corazón sufre Y tú que no regresas Por la distancia entre los dos Lloro y lloro Lloro porque mi corazón sufre Y tú que no regresas Y yo que lloro tanto Por la distancia entre los dos Lloro y lloro Lloro y lloro 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 Porque te quiero Lloro 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 Porque te quiero Lloro 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 Este amor Que me ha embrujado entero Es algo muy hermoso Nuestro verdadero Muy maravilloso Este amor Que nunca había sentido Es el mejor regalo Que yo he recibido En toda mi vida Este amor Que no ha cambiado el mundo Es una luz brillante Que cada segundo Se hace más gigante Corazón Gracias por entregarme Tanta pasión Todo este sentimiento Que nace libre Entre tú y yo Huele como paloma Y se llama amor Corazón Corazón Gracias por entregarme Tanta pasión Todo este sentimiento Que nace libre Entre tú y yo Huele como paloma Y se llama amor Este amor Que me ha embrujado entero Es algo muy hermoso Nuestro verdadero Muy maravilloso Corazón Este amor Que nunca había sentido Es el mejor regalo Que yo he recibido En toda mi vida Este amor Que no ha cambiado el mundo Es una luz brillante Que cada segundo Se hace más gigante Corazón 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 Gracias por entregarme Tanta pasión Todo este sentimiento Que nace libre Entre tú y yo Huele como paloma Y se llama amor Corazón Corazón Gracias por entregarme Tanta pasión Todo este sentimiento Que nace libre Entre tú y yo Huele como paloma Y se llama amor Todo este sentimiento Que nace libre Entre tú y yo Huele como paloma Y se llama amor Y se llama amor Creí que encontré El verdadero amor Yo quise esta vez Hacer caso al corazón Tan feliz me sentí Compartiendo con ella Noches de pasión Tocando las estrellas Que poco duró Y me duele aceptarlo Hay cosas del ayer Que me hicieron tanto daño A nuestro amor Que ahora agoniza Que me trae el llanto Buscando tu sonrisa Yo pienso que el amor Esta vez había tocado mi puerta Por temor que se fuera Le di el corazón Le dejé mi alma abierta Pero en realidad Mayormente te deja Dañado y dolido Yo pienso que el amor Esta vez había tocado mi puerta Por temor que se fuera Le di el corazón Le dejé mi alma abierta Yo pienso que el amor Cuando niño Quiero un sentimiento bonito Pero en realidad Mayormente te deja Dañado y dolido El amor ¡Gracias! ¡Gracias! Música Creí que encontré El verdadero amor Yo quise esta vez Hacer caso al corazón Tan feliz me sentí Compartiendo con ella Noches de pasión Tocando las estrellas Que poco duró Y me duele aceptarlo Hay cosas del ayer Que me hicieron tanto daño A nuestro amor Que ahora agoniza Que me trae el llanto Buscando tu sonrisa Yo pienso que el amor Esta vez había tocado mi puerta Por temor que se fuera Le di el corazón Le dejé mi alma abierta Yo pienso que el amor Cuando niño Quiero un sentimiento bonito Pero en realidad Mayormente te deja Dañado y dolido Yo pienso que el amor Esta vez había tocado mi puerta Por temor que se fuera Le di el corazón Le dejé mi alma abierta Yo pienso que el amor Cuando niño Quiero un sentimiento bonito Pero en realidad Mayormente te deja Dañado y dolido Te olvidó Te olvidó ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sigue! ¡Feliz caballero! ¡Feliz caballero! ¡Feliz caballero! ¡Feliz caballero! ¡Feliz caballero! Ey, tú, ven aquí Desúdate y déjame mirarte Bella amante Como me haces el amor Hasta el amanecer Ey, tú, ven aquí Sedúceme esta noche Bella amante Como lo haces con él Ey, tú, ven aquí Desúdate y déjame mirarte Bella amante, como me haces el amor Hasta el amanecer Ey, tú, ven aquí Sedúceme esta noche, bella amante Como lo haces con él Como lo haces con él Hasta el amanecer haremos el amor Juntando nuestros cuerpos y a nuestro sudor Nos queda poco tiempo para regresar A nuestra fría realidad Desde el amanecer haremos el amor Juntando nuestros cuerpos y a nuestro sudor Nos queda poco tiempo para regresar A nuestra fría realidad Ey, tú, ven aquí Desúdate y déjame mirarte Bella amante, como me haces el amor Hasta el amanecer Ey, tú, ven aquí Sedúceme esta noche, bella amante Como lo haces con él Ey, tú, ven aquí Desúdate y déjame mirarte Bella amante, como me haces el amor Es el amanecer Ey, tú, ven aquí Sedúceme esta noche, bella amante Como lo haces con él Como lo haces con él Hasta el amanecer haremos el amor Juntando nuestros cuerpos y a nuestro sudor Nos queda poco tiempo para regresar A nuestra fría realidad Desde el amanecer haremos el amor Juntando nuestros cuerpos y a nuestro sudor Nos queda poco tiempo para regresar A nuestra fría realidad Desde el amanecer haremos el amor Juntando nuestros cuerpos y a nuestro sudor Nos queda poco tiempo para regresar A nuestra fría realidad Desde el amanecer haremos el amor Juntando nuestros cuerpos y a nuestro sudor Nos queda poco tiempo para regresar A nuestra fría realidad Juntando nuestros cuerpos y a nuestro sudor Juntando nuestros cuerpos y a nuestro sudor Juntando nuestros cuerpos y a nuestro sudor Nacé, no cumpliste un gran pacto de amor Ahora busco una razón que me haga olvidar que ya no estás Te olvidaste de mí y después de todo lo que te di Mi corazón por ti se murió Y te olvidaste de mí y no sabes cuánto me duele Tu cruel traición, mi gran amor Me mentiste, traicionaste, no cumpliste un gran pacto de amor Ahora busco una razón que me haga olvidar que ya no estás Te olvidaste de mí y después de todo lo que te di Mi corazón por ti se murió Y te olvidaste de mí y no sabes cuánto me duele Tu cruel traición, mi gran amor Te olvidaste de mí y después de todo lo que te di Mi corazón por ti, mi corazón por ti se murió Y te olvidaste de mí y no sabes cuánto me duele Tu cruel traición, mi gran amor Sigue, feliz caballero Sigue, feliz caballero Quiero olvidarme de ti Quiero dejar de ti, quiero dejar de sufrir pero no puedo Todo me duele Todo me duele a ti Todo me duele a ti, eres lo único en mi corazón Todo me duele a ti, eres lo único en mi corazón Eres algo para mí, todo lo que me rodea eres tú Me enamoras y te vas, te burlaste de mi amor Dejándome partido el corazón Te amo, te amo Te amo, te amo, jugaste con mi amor Pero aún te amo Te amo, te amo Tú jugaste con mi amor Tú jugaste con mi amor Pero aún te amo No importa qué ha pasado Solo vuelve Solo vuelve Aquí a mi lado Quiero olvidarme de ti, quiero dejar de sufrir Pero no puedo Pero no puedo Todo me duele a ti, eres lo único en mi corazón Eres todo para mí, todo lo que me rodea eres tú Me enamoras y te vas, te burlaste de mi amor Dejándome partido el corazón Te amo Te amo, te amo Tú jugaste con mi amor Pero aún te amo Te amo, te amo Tú jugaste con mi amor Pero aún te amo No importa Tu pasado Solo vuelve Aquí a mi lado Te amo Te amo, te amo Tú jugaste con mi amor Pero aún te amo Te amo Te amo Te amo Tú jugaste con mi amor Pero aún te amo No importa El pasado Solo vuelve Aquí a mi lado ¡Sigue! Felipe Caballero Felipe Caballero Si me engañaste Si me engañaste o ilusionaste a mi corazón Tantas promesas me hacen sufrir De que me amas De que me extrañas Y no es así Tú te aprovechas Porque sabes Porque sabes que te amo Porque sabes que te amo Te haces llorar Y aún te amo Promesas Solo promesas Solo promesas Que me querías Que me querías Que me adorabas Yo te respetabas Yo te respetaba Y tú 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 no me amabas Solo jugabas Tú te aprovechas Porque aún Te amo ¡Sí! ¡Mujamba! Solo promesas Tantas promesas Tantas promesas Me hacen sufrir De que me amas De que me extrañas Y no es así Tú te aprovechas Porque sabes Que te amo Te haces llorar Y aún Te amo Promesas Solo promesas Solo promesas Que me querías Que me adorabas Que me adorabas Yo te respetaba Y tú 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 no me amabas Solo jugabas Solo jugabas Tú te aprovechas Porque aún Te amo Porque aún Te amo Porque aún Te amo Te amo Puedo negar Que yo Me enamore de ella Y ella de mi Pero es que la estoy perdiendo Siento que me estoy muriendo Sí ¡Feliz! ¡Feliz! Puedo negar Que yo Me enamore de ella Y ella de mi Pero es que la estoy perdiendo Siento que me estoy muriendo Ay, lo debo aceptar Lo sé Solo vivo es por ella Y ella por mi Y es por eso cuanto siento Causarle este sufrimiento A la que tanto quiero Con tantas mentiras Hoy la estoy perdiendo Y cuanto me arrepiento Quedaría a la vida Solo por estar con ella A la que tanto quiero Con tantas mentiras Hoy la estoy perdiendo Y cuanto me arrepiento Quedaría a la vida Solo por estar con ella Música Puedo negar Que yo Me enamore de ella Y ella de mi Pero es que la estoy perdiendo Siento que me estoy muriendo Ay, lo debo aceptar Ay, lo debo aceptar Lo sé Solo vivo es por ella Y ella por mi Y es por eso cuanto siento Causarle este sufrimiento A la que tanto quiero Con tantas mentiras Hoy la estoy perdiendo Y cuanto me arrepiento Quedaría a la vida Solo por estar con ella A la que tanto quiero Con tantas mentiras Hoy la estoy perdiendo Y cuanto me arrepiento Quedaría a la vida Solo por estar con ella Música Ay, amor Música No sé Por qué acabaste con esta ilusión Si ahora me estás suplicando perdón Como si a mí no me hiciera el dolor Acuérdate Acuérdate Que te grité No me dejes por Dios Y te propuse Negar nuestro amor Por si algún día Eso pena te dio No podría olvidarte Ni en un siglo Aunque recordarte Me traiga martirio Sin pensar Sin pensar Deslosaste mi alma Te llevaste Mis esperanzas Te pediste Que te olvidara No me diste Gran importancia A que vienes No tengo nada Si ya tengo Alguien que me ama Me confundes Con tus palabras Date cuenta El daño Que causas A mi corazón Música Sigue Felipe Caballero Música Acuérdate Que te grité No me dejes por Dios Y te propuse Negar nuestro amor Por si algún día Eso pena Te dio No podría olvidarte Ni en un siglo Aunque recordarte Me traiga martirio Sin pensar Deslosaste mi alma Te llevaste Mis esperanzas Me pediste Me pediste Que te olvidara No me diste Gran importancia A que vienes No tengo nada Si ya tengo Alguien que me ama Me confundes Con tus palabras Date cuenta El daño Que causas A mi corazón A mi corazón Música 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 Estoy tomando por olvidar Música Pero este vino A mi me sabe mal Me sabe amargo ¿Qué será? Música Lo que le ha dado Ese mal sabor Son mis lágrimas Que en mi copa caen Música Y se mezclan En un solo licor Con mis lágrimas Con mis lágrimas Yo quiero brindar Por tu ingrato Adiós Bebiendo lágrimas Lágrimas Por tu amor Bebiendo lágrimas Bebiendo lágrimas Bebiendo lágrimas Lágrimas Música Por tu amor Bebiendo lágrimas Música Son mis lágrimas que en mi copa caen Música Y se mezclan Y se mezclan En un solo licor Música Con mis lágrimas Yo quiero brindar Música Por tu ingrato Adiós Bebiendo lágrimas Bebiendo lágrimas Música Lágrimas Por tu amor Bebiendo lágrimas Bebiendo lágrimas Bebiendo lágrimas 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 Por tu amor Bebiendo lágrimas Bebiendo lágrimas 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 Felipe Caballero Para qué Para qué seguir si tú ya no me quieres Pasan noches, no me tocas y me duele Sé, terminó nuestro amor Cuántas madrugadas Esperando, despierto que me hablarás O que al menos con tus labios me tocarás No hay manera de hacerte feliz Mejor dímelo, dime que tú ya no me quieres Dímelo, que seas cansada de mi amor Que te molesto el corazón Mejor dímelo, porque sé que no quieres seguir conmigo Dímelo, porque yo no te lo puedo decir Mejor dímelo ¿Para qué seguir si tú ya no me quieres? Pasan noches, no me tocas y me duele Sé, terminó nuestro amor Cuántas madrugadas Esperando, despierto que me hablarás Porque al menos con tus labios me tocarás No hay manera de hacerte feliz Mejor dímelo, dime que tú ya no me quieres Dímelo, que seas cansada de mi amor Que te molesto el corazón Mejor dímelo, porque sé que no quieres seguir conmigo Dímelo, porque yo no te lo puedo decir Mejor dímelo Si tú no me amas Mejor dímelo Mejor dímelo Mejor dímelo Mejor dímelo Mejor dímelo Quisiera Quisiera tenerte entre mis brazos Pero no lo puedo conseguir Hace tiempo que no soy tu dueño Me desespero Y pienso en ti Quisiera tenerte entre mis brazos Pero no lo puedo conseguir Hace tiempo que no soy tu dueño Me desespero Y pienso en ti Niña, que tiene tus ojos Que tiene tu cuerpo Y esos cabellos Niña, que tiene tus ojos Que tiene tu cuerpo Quisiera saberlo Quisiera saberlo Quisiera tenerte entre mis brazos Pero no lo puedo conseguir Quisiera tenerte entre mis brazos Niña, ¿qué tiene en tus ojos? ¿Qué tiene en tu cuerpo? Quisiera saberlo Niña, ¿qué tiene en tus ojos? ¿Qué tiene en tu cuerpo? Y esos cabellos Niña, ¿qué tiene en tus ojos? ¿Qué tiene en tu cuerpo? Quisiera saberlo Niña, ¿qué tiene en tus ojos? Niña, ¿qué tiene en tus ojos? Me volví a acordar de ti, querida, parece que no te olvidé todavía Recuerdo aquellas horas, los huesos que dejé en tu boca y el amor que te entregabas toda Y tú te fuiste, yo sé mi vida, desde aquel día no supe más de ti Pero de golpe, inescentamente, tu recuerdo se apoderó de mí Y me volví a acordar de ti, y me volví a enamorar otra vez, inesperadamente Y me volví a acordar de ti, y me volví a enamorar otra vez, inesperadamente Honestamente me parece mentira Volví a recordar de ti, y me volví a acordar de ti, y me volví a acordar de ti, y me volví a enamorar otra vez, inesperadamente Y me volví a acordar de ti, y me volví a enamorar otra vez, inesperadamente Y me volví a acordar de ti, y me volví a enamorar otra vez, inesperadamente Y sigue, Felipe Caballero Solo Dios sabe, cuánto te he buscado y no te hallé Busco en tu mirada, por si hay una mínima señal No pienso rendirme, ya son muchos años tras de ti Este amigo te ama, eres el sosiego que la vida me negó Tengo amor que llora triste, porque no te puedo amar Tengo amor que llora triste, porque no te puedo amar Como flechas y cumplan, como invierno sin llover Como barco en un desierto, como fruta sin comer Tengo amor que llora triste, por si hay una mínima señal Tengo amor que llora triste, porque no te puedo amar Me has quitado de mi vida, es amor sin completar Como flechas y cumplan, como invierno sin llover Como barco en un desierto, como fruta sin comer Si Dios sabe, cuánto le ha mordido este dolor De verte con otros, de ser confidente y nada más Con el pensamiento, muchas noches fuiste mi mujer Este amigo te ama, eres el sosiego que la vida me negó Tengo amor que llora triste, porque no te puedo amar Tengo amor que llora triste, porque no te puedo amar Me has quitado media vida, es amor sin completar Como flechas y cumplan, como invierno sin llover Como barco en un desierto, como fruta sin comer Tengo amor que llora triste, porque no te puedo amar Me has quitado media vida, es amor sin completar Como flechas y cumplan, como invierno sin llover Como barco en un desierto, como fruta sin comer Baila, 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 feliz caballero Baila, baila, feliz caballero Y sigue, feliz caballero Vivir sin ti, no ha sido nada fácil para mi Me cuesta respirar el aire aquí No dejo de llorar, no dejo de pensar Vivir sin ti, si solo me dieras una Señal, de un rumbo que me diga dónde estás Y poderte besar y dejar de soñar Lo daría todo, todo, todo por tener su amor Lo daría todo, todo, todo por tener su amor Tener su amor Vivir sin ti, no ha sido nada fácil para mi Me cuesta respirar el aire aquí No dejo de llorar, no dejo de pensar Vivir sin ti, si solo me dieras una señal De un rumbo que me diga dónde estás Y poderte besar y dejar de soñar Lo daría todo, todo, todo por tener su amor Lo daría todo, todo, todo por tener su amor Tener su amor Tener su amor Me daría todo, todo, todo por tener su amor Tener su amor Tener su amor Nada se puede comparar a esta agonía Tener su amor Con quien me quedo cada vez que tú te vas Después de amarnos casi está la luz del día Y yo soy tuyo y tú eres mía Y a ser tu amante no me basta, vida mía Quiero ser tuyo a la buena y a lo legal Quiero ser parte de ti a la luz del día Sin escondernos te quiero amar Porque soy tuyo y tú eres mía Ya somos uno, aun sea pecar Porque soy tuyo y tú eres mía Y a ser tu amante no me basta, vida mía Saber que tienes que volver a tu unidad Saber que tienes que volver a tu unidad Donde te espera un hombre, al que ya no amas Y una familia que ya no está Porque soy tuyo y tú eres mía Ya somos uno, aun sea pecar Porque soy tuyo y tú eres mía Volvemos juntos hasta el final Y sigue, Felipe Caballero ¡Suscríbete al canal! Hoy necesito un nuevo amor Que consuele mi dolor Las heridas que dejo Son destacas de fuego Que queman al corazón Ella nunca me amó Necesito un nuevo amor Duele pensar que te perdí Que ya no estarás aquí Pero tengo que aceptar Pero tengo que aceptar Que tú nunca volverás Que ya todo se acabó Que el amor se terminó Necesito un nuevo amor Necesito un nuevo amor Hoy necesito un nuevo amor Que me haga olvidar 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 que ya no estás Duele pensar que te perdí Que ya no estarás aquí Pero tengo que aceptar Que tú nunca volverás Que ya todo se acabó Que el amor se acabó Que el amor se terminó Que el amor se terminó Necesito un nuevo amor Hoy necesito un nuevo amor Que me haga olvidar Que me haga olvidar Olvidar que ya no estás Duele pensar que te perdí Que ya no estarás aquí Pero tengo que aceptar Que tú nunca volverás Hoy necesito un nuevo amor Hoy necesito un nuevo amor Que me haga olvidar Olvidar que ya no estás Duele pensar que te perdí Que ya no estarás aquí Que ya no estarás aquí Pero tengo que aceptar Que tú nunca volverás Que tú nunca volverás Que tú nunca volverás Y sigue Felipe Caballero Amor sincero Amor sincero Yo te di Amor sincero Yo te di A cambio de nada Cariño bueno Te ofrecí Cariño bueno Te ofrecí Y tú me engañabas Ahora que quieres regresar Ahora que quieres regresar Yo no quiero nada Ahora yo tengo un nuevo amor Ahora yo tengo un nuevo amor Y estás olvidar Y estás olvidada Así es el amor Cuando tú quieres No te quieren Así es el amor Cuando tú amas Cuando tú amas No te aman Así es el amor Cuando tú olvidas No te olvidan Y sigue Felipe Caballero Amor sincero Yo te di Amor sincero Yo te di A cambio A cambio de nada Cariño bueno Te ofrecí Cariño bueno Te ofrecí Y tú me engañabas Ahora que quieres regresar Ahora que quieres regresar Yo no quiero nada Ahora yo tengo un nuevo amor Ahora yo tengo un nuevo amor Y estás olvidada Así es el amor Cuando tú quieres No te quieren Así es el amor Cuando tú amas No te aman Así es el amor Cuando tú olvidas No te olvidan Y sigue Felipe Caballero Así es el amor Así es el amor Cuando tú quieres No te quieren Así es el amor Cuando tú amas No te aman Así es el amor Cuando tú olvidas No te olvidarán Heéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Gracias por ver el video.